Yo soy María De Buenos Aires De Buenos Aires María noven quien soy yo María tango, María del arco María noche, María pasión patada María del amor De Buenos Aires soy yo Yo soy María De Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta quién soy Ronto muy bien los andras Las sembras que me limpiarán Y cada macho mis pies Con razón en trampa de caer Yo soy María De Buenos Aires Soy la más frugia cantando y amando también Salvando a negro, boca de arcuta La mujer corta, boca de arcuta Con razón en trampa de caer Con razón en trampa de caer Siempre me digo Dame María Cuando mi sedio me viene Que van de bajos Y canto, canto Que nadie jamás cantó Y sueño, sueño Que nadie jamás soñó Porque el mañana es el canero De después Sí La, 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 la La, la, la La, la, la Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi soldad. María llamo, María pelada, María noche, María doce, María, María pelada. Yo soy María de Buenos Aires, señor.